Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Vuelveme está el octavo arte, estamos con una seguidilla, tuvimos a Maiden, tuvimos a Deep Purple y ahora, tres salieron Maiden, ojo, estamos todos, no, solamente yo, me saqué las rastas porque quiero ver a Black Sabbath como mucho los que estamos acá y con rastas se me va a complicar, igual con ese peinadito semi gay tampoco, no me queda mal, esa es la envidia porque yo tengo pelo, estás hermoso, mal, me encantaría tener flequillo, los hombres con campera de cuero me iban a sacar muy rápido del Estadio Único de La Plata, estamos escuchando Black Sabbath y el último disco de estudio, 13, La Jetta, La Mala Suerte, mala suerte para los que no escuchan Octavo Arte y no pueden disfrutar de esto. Esta banda se formó en el 68 en el Reino Unido y justamente la formación inicial es la que actualmente está presentando el disco, excepto del baterista que es Bill Ward, el cantante, todos los conocemos, el histriónico Ossie Osborne, Tony Yomi en la guitarra y Gizzer Butler en el Vasco. Me mata Tommy Yoni, es como gran nombre y gran apellido. No, y hay unos solos en este disco que son completamente increíbles. Disco de 8 temas. Disco de 8 temas, 8 temas larguísimos, muchísimos duran más de 7 minutos y en algunos casos más de 8, el tema más largo dura 8 minutos 52 segundos. Bueno, el corte de difusión dura 8 minutos y medio, justamente del que estábamos hablando que es Good Is Dead, 8 minutos y 52 segundos, entonces es una rectalidad. Pero hay algo que hay que resaltar y que es lo que a mí me asombró. A pesar de tener 8 temas es poco para un disco. Un promedio se puede decir un disco de 11 temas, 12 temas, un número promedio. Pero no es denso. Y eso es lo más importante, no se te hace pesado el disco. Y tiene temas muy largos. ¿Por qué? Porque no son repetitivos. La estructura del tema no es repetitiva. Bueno, de hecho no hemos escuchado más de un tema, pero recién la apertura escuchábamos del tema de End of the Beginning, que es lo que está sonando, tiene poco que ver con lo que está sonando, con lo que recién estaba sonando del tema. Tiene distintas facetas por lo menos. Totalmente. Y hay algo que les voy a mostrar del disco, como siempre acá lo tienen. Magda, yo te muestro a vos porque sé que te interesa mucho. En el librito que trae el disco. Me gusta el CD, ¿eh? Sí. Tiene una... Medio psicodélico. Sí. Que termina mareando. Yo lo llamaría más hipnótico que psicodélico. Hipnótico, hipnótico, total. Son como unos círculos... No sé, unas espirales que... Sí, negros y blancos que forman... ¿Viste cuando Bob Patiño trataba de hipnotizar a Bart? Bueno, básicamente es el dibujo. Cuando me lo chupaba el sapo y quedaba... Un homenaje a Gastón Kirman hablando de los Simpsons. Sí, de todo amarillo. Bueno, tengo que decir, ya no me gusta la tapa. No se entiende, ¿no? No, no hay mucha producción. Y me molesta mucho que alrededor, en el recuadro blanco, hay una frase continua que es edición exclusiva para Argentina, Chile y Uruguay. Todo el tiempo. Es enfermante. Y bueno, de hecho, es verdad que es una edición para Latinoamérica porque si vos entras a la página blacksabbat.com, ves el resto de los discos que no es esta tapa, la tapa del disco, y vienen distintos packs. Viene un disco doble con un DVD, también viene otro con una remera. O sea, es una edición especial para Latinoamérica. Especialmente más berreta. Especialmente pobre. Cuando hablamos de Deep Purple en Now What, el disco justamente es una edición especial que traía el bonus track. Tuvimos la suerte de tenerlo acá en Argentina, con Black Sabbath, como vos decís. La tapa tiene un diseño distinto que es genial y tiene pack con disco de vinilo. No, no. Es muy bueno. Pasar con un box set acá de ese estilo sería carísimo. Casi lo compraba. Los últimos box sets que salieron de los Beatles, de Tim Floyd, valían más de 1500 pesos. Yo compré dos la última vez. Pero... Vamos a cuál es el precio del disco y netamente a lo musical del mismo. 75 pesos. Bueno, no es tan caro. No es caro. No es caro. Y ahora vamos a escuchar un poquito de Good is Dead. God is Dead. De lo que es el God is Dead. Dios está muerto. No, no. Lo bueno está muerto. Por eso es Good is Dead. Ritmite. Uy, mira este metal oscuro. You have insight. Ritmite. 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 Gracias por ver el video. Lost in the darkness I fade from the light Faith of my father, my brother, my maker and savior Help me make it through the night Lo que suena es, iba a decir, is God is dead Y es una pregunta con un signo de interrogación al final Y es God, no good Como decía el supuesto crítico de discos a mi izquierda Había escrito dos hoy, cambié la palabra Errores cometemos todos Vos porque te pones muy nervioso Pero bueno, lo que estamos escuchando es justamente el corte de difusión Con unos tiempos muy lentos Pero de repente se rompen abruptamente Y aparece el riff inicial que tiene el tema Y es una locura Es uno de los mejores temas Y para mi me sirvió mucho para promocionar el disco Se escuchó en muchísimas radios Por lo menos acá en la Argentina Algo para resaltar Es un buen disco Pero cada tema tiene su propia estructura Y es lo que yo resalte No lo tomo como obra Si no, cada tema tiene su propia textura Su propia imagen Y es algo muy bueno Hay un tema que queda medio inconcluso Que era Live Forever Y yo decía Acá algo me falta Hasta que de repente suena un solo increíble ¡Gracias por ver el video! 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 Que a mi mucho no me gustan Pero después empieza con una guitarra acústica Que se mantiene durante todo el tema Y es para disfrutarlo de principio a fin Y en el final termina con una guitarra eléctrica Que le hace un toque increíble Disfrutémoslo un poco en octavo arte I'm falling through the universe again Down among the dead man's vision Painted dreams and nuclear fission The strings of theory are holding up the race The puppets falling to the ground The puppets falling to the ground The love I feel And I've run endlessly through space Lost in time I wonder will my ship be found But bueno, la mayoría de los apasionados Y los fans de Black Sabbath me deben estar puteando Por lo menos los más ortodoxos Por escuchar esto Así que sí, vamos a cerrar al palo Y los invitamos todos al 6 de octubre Al Estadio Único La Plata Banda invitada Megadeth Lo que va a hacer ese show Oh, con Mustaine ahí Para calentar motores O sea, una locura Tenés a Megadeth Que te deja recontra al palo Después de Black Sabbath Con un Ozzy Que seguramente estará tirándole agua a la gente Corriendo como puede ya Y esperemos que la voz la tenga mejor Que la última vez que estuvo Que dicen que estaba bastante lastimada Pero yo creo que Lo que ofrecen ellos arriba del escenario Va mucho más allá De cómo esté la voz esa noche de Ozzy Con la edad y con los excesos que tuvo Esa voz no tiene retorno Esa voz, ese cuerpo Esa espíritu Acá hay un trabajo en el estudio Para mantener la voz que tiene en el disco Que solamente en un estudio se puede mantener En vivo es algo completamente distinto Le han pagado 250 millones de dólares Al que lo grabó Esta ha sido la crítica del disco De Hernán Echeverría Lo que suena ahora sí Para cerrar bien arriba con el metal Es Age for Reason Del tema del disco 13 de Black Sabbath Hernán Echeverría Interrogate Hasta la próxima Gracias por ver el video.